La artesanía es inherente a la misma creación del ser humano. El colorido que nosotros manejamos, pues yo me atrevo a decir que a nivel nacional es único, porque nosotros utilizamos esos colores tan vivos, tan fuertes. Siempre he pensado que es la luminosidad de nuestro territorio, en donde los colores nosotros podemos observarlos en toda su intensidad. Ustedes pueden observar que en las mochilas, en los chinchorros, en los flecos, en las mantas, se maneja mucho la iconografía guayú. La cotidianidad en que se mueve el guayú plasmada en unos diseños, en unos gráficos. Tú encuentras desde las galaxias de cómo un guayú puede observar las estrellas que están anunciando la primavera, cómo puede hasta plasmar las huellas que van dejando los caballos. Hay una nueva generación que se está enamorando, que está valorando lo que es suyo, lo que heredó de sus ancestros. Estamos creando telas a partir de las mismas técnicas con que se manejan los chinchorros, telas con las técnicas con que se hacen las mochilas para hacer vestidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!